Gracias. Gracias. La discriminación viene porque salen de sus orígenes, o de sus hogares, o de sus casas en otras ciudades, y viene acá. ¿Es una discriminación geográfica o también puramente social? ¿Por qué son indígenas? ¿Por qué son mujeres? ¿Por qué son vulnerables? Puede ser que tenga, o más bien, me parece que la discriminación tiene muchos elementos y muchas, digamos, variables que se atraviesan, ¿no? Pero, bueno, aquí en la Ciudad de México me parece que tiene que ver con una cultura y con estereotipos, con cuestiones de género, sobre todo en el caso de la discriminación hacia las mujeres y las personas homosexuales. Ahora también yo lo pensaría que en el caso de los indígenas hay una cuestión de desigualdad en nuestro país muy preocupante, ¿no? Más o menos la mitad de la población vive en la pobreza. Entonces, aquí en la ciudad podemos ver esos dos extremos todo el tiempo. Gente que tiene ciertos recursos que le permiten llevar una vida, digamos, acomodada en cierta forma, pero también gente que vive en la pobreza y que todo el tiempo convivimos en los espacios públicos. ¿Y en sus encuentros con ellos, qué dicen ellos, qué quieren ellos? Bueno, me parece que hay muchas luchas distintas desde los diversos grupos, ¿no? Desde las mujeres y el feminismo hay muchas luchas para lograr que haya situaciones de mayor equidad o igualdad en distintos ámbitos. A mí lo que me interesa sobre todo en este proyecto es aludir a la discriminación que estas poblaciones viven o vivimos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, está la política de que ahora en el Congreso haya cierta equidad de lugares ocupados por mujeres y por hombres, pero a mí lo que me interesa es eso que pasa cotidianamente, que todos hacemos como que una mujer vaya caminando por la calle y entonces está todo el tiempo el acoso callejero, ¿no? El machismo es un problema. Exactamente, sí, me parece que sigue siendo un problema muy grave y que está en lo cotidiano y que señalarlo hace que nos demos cuenta de que también nuestras acciones, la forma en la que miramos, la forma en la que hablamos pueden hacer un cambio en estas cuestiones culturales. Sí, ¿cómo debemos hablar entonces para combatir esos problemas? Mujeres especialmente. Me parece que, por ejemplo, entre las mujeres muchas veces nos descalificamos entre nosotras mismas, ¿no? ¿De qué forma? Entonces, bueno, por ejemplo, nombramos a otras mujeres como zorras o con adjetivos despectivos porque tengan ciertas prácticas sexuales que no van de acuerdo a lo que culturalmente se espera de una mujer, por ejemplo, ¿no? O una mujer que decide salir a trabajar y que su tarea principal no sea cuidar a sus hijos. También dentro de las mismas mujeres se genera una cuestión de señalarlo como que no está cumpliendo con el rol que debería de cumplir. Es decir que ese trabajo tiene que ser hecho con nombres para evitar el prejuicio, el machismo, como se dice, pero también con mujeres. Así es. Sí, me parece que hay que apuntar a todos porque en cualquiera de las tres poblaciones, todos reproducimos distintas formas de discriminación en lo cotidiano. Rosa María Ramírez de Garay, ¿por qué eligieron participar en el concurso United Colors of Benton and the Hate Foundation? Me pareció una muy buena oportunidad para empezar por la temática. Me parece muy bien que se estén haciendo estos esfuerzos para promover la igualdad y combatir sobre todo la discriminación. Me parece que el financiamiento es sumamente importante para poder llevar a cabo proyectos a un largo plazo y bien hechos. Entonces, y bueno, además, el que esté, el que tenga que ver con la ONU, me parece que también le da una importancia muy particular a este concurso. Y bueno, es una gran oportunidad para poder hacer esfuerzos distintos e intervenciones distintas dentro de cada comunidad. ¿Y cuál es, por ejemplo, la importancia de este premio para México, pero también para estudiantes mexicanos como tú? Pues yo creo que es muy bueno que haya estas oportunidades de que estudiantes, o en mi caso que soy profesora, tengamos la oportunidad de obtener financiamientos internacionales y sobre todo que se estimule la participación ciudadana, digamos. A veces las ideas se quedan en nuestra mente o en nuestros cubículos o en nuestros consultorios, ¿no? Pero este tipo de concursos me parece que nos estimulan a todos a salir y a intentar cosas nuevas, cosas que tengan un mayor alcance y que nos hagan crecer a nosotros y pues aportar un granito de arena a un cambio social que estamos buscando desde muy distintos ámbitos. Bueno, y para terminar, son 20 mil euros, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Cómo el dinero va a ser utilizado ahora? Bueno, la mayor parte del dinero tiene que ver con poder llevar a cabo la creación de los documentales, digo de los cortometrajes, perdón, que va a ser pues una parte fundamental. Ya tenemos un equipo que nos va a ayudar a llevar a cabo las grabaciones y demás. También vamos a invertirlo en una especie de cabinas en las cuales se van a proyectar los videos, buscando que estos sean grados en toma subjetiva y buscando que la gente que entra a estas cabinas al ver los videos realmente pueda, un poco como decimos cotidianamente en México, ponerse en los zapatos del otro, pero hacer conciencia del efecto de sus palabras en aquellas poblaciones que son discriminadas, ¿no? De sus palabras, de sus miradas, de sus actos. Entonces, pues será invertido en eso y en que estas cabinas puedan estar de forma itinerante, es decir, que puedan estar en distintas plazas públicas de la Ciudad de México para llegar a poblaciones de todos tipos, a gente que a lo mejor nunca se ha cuestionado sobre esto, pero que al tener esa experiencia pueda cuestionarse quizás por primera vez en algunos casos. Y, perdón, finalmente se hará un pequeño documental registrando las reacciones de las personas al salir, lo que piensan, lo que les hizo pensar, como una forma de ver el impacto que tuvo para ellos. ¿Y esto va a pasar en qué mes? Todavía no tenemos claro cuándo va a estar disponible el financiamiento y todo lo demás, pero yo me imagino que tendrá que ser antes de que termine este año que empecemos ya a, digamos, a echarlo a andar y a tener las primeras plazas, tenerlo ya en las primeras plazas públicas. Rosa María Ramírez de Garay, muchas gracias por su entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.